Como todos los días, este horóscopo dura 24 horas su energía. Aries, son nacidos el 21 de marzo al 19 de abril. Los rige el elemento fuego, la decisión, el carácter, la fuerza. Siempre digo la fecha porque hay gente que pueden creer que ni siquiera saben qué signos son y qué signos los rige. Así que es muy importante saberlo, ¿no es cierto, Pedrito? Así es, Panchita. Perdón. Listo. Los golpes mágicos de Panchita México. Aquí tenemos para Aries una carta esplendorosa, el 9. El 9 de copas, el 9 es el fundamento. Es una carta que sostiene toda la energía del agua, del misticismo, del amor. Y hoy día Aries están en eso, sintiendo toda esa fuerza espiritual que viene desde arriba y también desde la tierra. Porque somos seres terrestres y celestes. Aries, hoy día es su día para abrir el corazón y recibir toda esa fuerza, toda esa luz. Consejo para Aries, la energía de Aries está concentrada aquí, usted ve el símbolo de Aries como así, aquí. Así que mande siempre energía, porque los Aries a veces son medio propensos a la jaqueca. Y concentran. Piensan mucho. Sí, y concentran toda su energía ahí. Acuérdense que lo que yo te dije hicimos tapping, así que unos golpecitos para relajarse y ser feliz. Oye, a propósito, yo ahora mis declaraciones las hago haciéndome tapping. Muy bien, porque así el cuerpo lo guarda en la memoria. ¿Lo guarda más? Lógico. Estupiendo. Todos los días se aprende algo en este programa del mundo extraordinario. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo desde que estoy aquí con nuestros invitados que son maravillosos. Realmente siempre hay que ir de aprendiz. Y eso que usted lleva, ¿cuántos años trabajando el espíritu? ¿Cuántas encarnaciones? Imagínese, toda la vida. Tauro nació el 20 de abril y al 20 de mayo y nos rige el elemento tierra. Y justamente vamos a hablar hoy día de la importancia de la sangre con la tierra. Los magos. Los Tauros son muy magos. Su energía es tremenda. Cuando los Tauros se concentran en algo, los loigan, los consiguen. Porque tienen ese objetivo y esa fuerza mental. Así que hoy día, el mago, la maga, está con usted. Lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted habla, lo que formula, se va a realizar. Consejo para Tauro. Controle sus pensamientos. Porque a veces la cabeza va tan rápido, corre, 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 que uno ya no sabe para dónde ir. Manténgala siempre aquí con la respiración. Controle sus pensamientos. Controle sus emociones. Y que rico sea el dueño de tu propia energía. Maravilloso, mi Pedrito Gémenis. El consejo lo dijo, Nájole. Sí. Gémenis. Nacido el 21 de mayo al 20 de junio. Y nos rige el elemento, les rige el elemento aire, que es la creatividad, la comunicación. Él, sí, es loco. Bueno, los Géminis. Sí, los Géminis son un poquito locos. Sí, porque tienen tanta genialidad. Son personas que todo, todo se lo pueden imaginar, lo pueden vivir. No tienen restricciones, no tienen límites. Así que hoy día aproveche esta energía del loco para liberarse, para no atarse con nada. Y sobre todo, para ser feliz. O sea, Pedrito, el loco es una carta buena. Muy buena. En el fondo, todas las cartas del tarot son buenas. Todas, no hay cartas malas. Nos enseñan nuestra luz y nuestra sombra. El tarot es un consejo desde tu alma. No es nada más, no se lee el futuro, ni te dice cosas extrañas, nada. Es una conversación contigo misma. Exacto. Cácer. Falta el consejo de Géminis. Ah, muy importante. Muy importante. Ocupe su mente para captar luz. No deje que su mente lo llene de pajarito en la cabeza, sino que la mente que capte la luz de la divinidad, de la gran frecuencia y mantenga siempre eso en su mente. Luz y nada más que luz. Exacto, en creatividad, sino la mente también se vuelve destructiva, ¿no es cierto? Así es. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio y le rige el elemento aire, o sea, agua, que es las emociones, ¿no? El ermitaño, así es, el ermitaño, es una carta de gran sabiduría, es un momento para los cánceres de estar solos, de ir hacia el reino interior y bucear ahí todas las maravillas que tenemos cuando realmente buscamos donde hay que buscar, en el reino interior. Hoy día los cánceres están meditativos, se conectaron con su sabia o su sabio interior y están realmente conectados con lo mejor de la vida, que es el alma. El alma, mi pedido. Consejo para cáncer, no piense tanto en el pasado, está rico recordar, está rico pensar en la infancia, pero el presente, aquí, ahora, en el antes de suelo. Bueno, ahí está todo. Exacto. Si no nos limitamos. Leo, 21 de julio al 22 de agosto, elemento fuego. Bueno, el dos de oro es una gran carta para Leo. Acuérdense que los otros días habían estado un poco rabiosos, tensos, pero ahora hay este equilibrio que se hace con el dos de oro, que en realidad significa dejar entrar a su corazón la luz de la divinidad. Cuando uno deja entrar la luz de la divinidad, el corazón se calma, el cuerpo se sana y la mente se tranquiliza. ¿Qué mejor que estar en paz? Consejo. Los leos son regidos por el sol, por lo tanto siempre mantenga aquí el suplexo solar, una energía naranja, amarilla, que se irradia hacia todo el mundo. Bueno, usted es portador de luz. Perfecto. Virgo, nacidos el 23 de agosto al 22 de septiembre y a los virgos les rige el elemento de la tierra. Qué rica carta para los virgos. Hoy día han tenido muy buenas noticias, la fuerza significa que ese león, esa cosa que estaba ahí dando vuelta, que era como un drama, resultó ser un gatito, regalón, no era nada, era puro ruido y al final los virgos se liberaron de una gran responsabilidad. Están contentos. Y consejo para virgos. Siempre la vida le tira un salvavidas. No se achaque. Cuando hay un problema, mire para atrás y diga, ¿cuántas veces he tenido un problema? Y me tiran un salvavidas. Esta vez también va a ser así. Perfecto. ¿Y el consejo, mi Pedrito? Ese ya lo dio, ¿no? Ah, del salvavidas, ya se equivocaron arriba. Cuando uno tiene un rollo virgo, acuérdense cuántas veces ha tenido rollo, miles. Pero siempre ha tirado un salvavidas y ha podido salir bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, a los libros son regidos por el elemento aire. Creo que nuestro invitado es Libra, ¿no es cierto? Sí, Alejandro Libra. Y mira qué linda carta sale. El rey de oro. Bueno, esto describe totalmente a nuestro invitado. Un hombre de sabiduría, el rey de oro. Hoy día los libros están conectados con lo más alto, lo que el rey Salomón decía, la sabiduría. Si uno tiene sabiduría, tiene amor, tiene luz, tiene misticismo, tiene todo. Porque qué rico, qué rico cuando uno actúa desde ahí, desde la sabiduría. Rey de oro, hoy día para los Libra. Consejo para Libra. Usted siempre anda buscando el equilibrio. El cuadro que está corrido lo endereza. Si hay algo que no está funcionando bien, ahí está Libra arreglando. Esa es su misión, mantener el equilibrio y la belleza, porque son hijos de Venus, que el equilibrio y la belleza siempre van de la mano. Scorpio, nacido el 23 de octubre al 21 de noviembre y nos rige el elemento agua. Rey de oro. Ay, qué buena carta. Qué lindas cartas han salido. Muy lindas. Muy lindas. Ni digamos porque han empezado a salir. Ya. Seis de oro. Equilibrio, belleza, sensualidad. Scorpio hoy día está realmente a flor de piel, como que el tacto se siente, el cuerpo, todo. El placer. Hoy día está conectado con el placer. Consejo para Scorpio. Esa intensidad con que ustedes viven es muy importante. Nunca se achiquen, nunca se amilanen, nunca se haga como pequeño. Siempre esa, digamos, esa fuerza de vivir manténgala siempre en grande, porque así va a alcanzar grandes resultados y se va a conectar siempre a lo máximo que es la divinidad. Y qué importante pensar y sentir en grande, Pedro. Sí, eso lo dice siempre la Panchita Mérida. Al final nosotros mismos nos ponemos nuestras limitaciones. Bueno, les quiero recordar que este horóscopo es tan esperado por nuestra comunidad. Este horóscopo rige su libre alberdrío, rige 24 horas su energía para que la mastique y la vaya comprendiendo. Y yo sé que a nuestra comunidad le gusta muchísimo. También les quiero recordar que manden sus preguntas, porque hoy estaremos con Alejandro Bercovich, un... Un sabio. Un sabio, la verdad que tiene una energía iluminada, pero además él es... Hematoncólogo. Hematoncólogo, que es especialista en la sangre, para que no se despeguen nuestras pantallas y para que preparen todas sus preguntas. Panchita. Sagitario. Fui al supermercado hoy día. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pero toda la gente saluda a la Panchita, a la Panchita, que amo a la Panchita. Así que tengo que cumplir con todos los saludos que recibí en el supermercado. Y Tommy también le mandan muchos saludos cuando me ven. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, Elementos. Es tan importante saber los elementos, porque uno al analizar los elementos descubre muchos temas de nuestra personalidad. Cinco de copas. Es un momento de reflexión, porque hay una introspección, hay un pensamiento, hay una reflexión acerca de cómo quiero seguir de aquí para adelante. Consejo para Sagitario. Si hay alguien que sabe de que los deseos se cumplen, son los Sagitarios, porque mandan esas flechas al universo y el universo siempre responde haciendo realidad todos sus sueños. Exacto. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, Elementos, Tierra. El 6 de espada, fin de las dificultades. Si usted está pasando por un periodo, digamos, de crisis, este es el momento que las crisis terminan. Ay, qué rico para los Capricornios. Claro, el 6 siempre es una vuelta al equilibrio, una vuelta a la energía superior y a poner la mente en las soluciones y no en los problemas. Consejo para Capricornio. Esa energía terrestre que ustedes tienen es fabulosa, porque al final todo lo aterrizan, todo lo ponen en su lugar, son muy ponderados, son personas tan sabias. Qué fabulosos, son hijos de Saturno. Por eso siempre se toman el tiempo necesario para resolver todos los problemas. Exacto. Y como dijiste tú, poner la tensión en la solución, porque de repente los Capricornios al ser de Tierra se dan mucho la vuelta, se mastican demasiado en la cabeza y se le olvida pinealizarse e irse a la fuente y en la fuente está todo. Acuario, 20 de enero al 18 de febrero, Elementos, Tierra. 9 de bastos, es momento de guardar sus recursos. No ponga toda la carne en la parrilla, de a poco. De a poco, de a poco. Vaya lento, vaya lento. Una cosa por vez y no saque todo al tiro para solucionarlas. O si no, no se disfruta del proceso. Ah, sí, vamos solucionando las cosas una por vez. Exacto. Y el último signo, el Zodíaco, el Espí, sí, nacido el 19 de febrero al 20 de marzo. Elemento agua. El 10 de espada. Están un poquito agotados hoy día, quizás se sienten estresados o agobiados por muchos problemas, pero es un gran momento para poder descansar, dejar también que la divinidad solucione un poco los problemas, entregar, delegar. Consejo para Piscis. Haga caso de sus sueños, de sus intuiciones, de esas tincadas. A veces el cerebro no está solo en la cabeza, sino también aquí en la guatita. Escuche su cuerpo.